Bueno, va rápido la historia, este, esto me pasó cuando yo tenía como unos entre 12 y 13 años Ok Pues yo por hablar a esa edad siempre me la pasaba encerrada, no sé por qué, pero no me gustaba salir Y en una ocasión mi mamá me dijo que iba a llevar a mi hermano al parque Yo le dije ok, yo me quedo aquí en la casa Me dice ok, está bien, ya nada más prendes luces y este, pues te encierras Le digo si no hay problema Y yo me quedé en el pasillo de la casa con mi teléfono, obviamente Entonces, pues, este, pasó y ya estaba anocheciendo Y la verdad, tanta era mi pereza que no me quise parar a prender las luces, así me quedó oscura Ok Y bueno, pero de repente empecé a escuchar que me hablaban por mi nombre Pero no era la voz de mi mamá, era la voz como de un hombre Y se me hizo raro, me asomé por la ventana, no vi nada Y dije ok, a ver si doy mi mente Sino que ya después empezaron a, como que a chuchearme de chuche Sí, sí, sí Y sí se me hizo un poco raro, sentí como que escalofríos Y dije ok, ya voy a prender las luces Me levanté, prendí la luz de mi recámara y el pasillo donde yo estaba para que se viera un poco de luz en la casa Pero en eso me empiezan a volver a hablar por mi nombre Pero ya era una voz muy rara, hace cuenta como que una voz con eco Ok Y me, o sea, en ese momento la verdad es raro que a mí me dé algo miedo Yo sentí miedo en ese momento, así literal miedo Y agarré y me fui a encerrar a mi recámara, literal Me aventé el teléfono a la cama y yo me quedé parada como que a ver qué veía, ¿no? O sea, con qué ala, qué hago Ajá Y en eso, boom, se apaga la luz por completo Literal ¿Y qué pasó? Como si se viera la luz Pero, o sea, era nada más en mi casa porque por la ventana se veía que los vecinos tenían luz Ajá Y yo entré a mí y dije ok, no te paniques, no pasa nada Agarré y prendí la lamparita de mi teléfono como para alumbrarme Pero en eso vi como una sombra, o sea, parte de la sombra vi más no completa Pasaba por la ventana del pasillo que estaba hacia el patio ¿Por qué te digo parte de la sombra? Porque solo vi las piernas, era una sombra demasiado alta Ajá Y yo así como, ¿qué hay? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo no me salía habla, literal, yo quería gritar y no me salía el grito Y dije, no, pues ok, me voy a quedar aquí en mi cuarto hasta que mi mamá venga Y en eso que me entra como si fuera una llamada Y pues yo rápido hice a querer contestar Pero no pintaba así como la llamada normal, ¿no? Como cuando tienes que contestar o colgar Ajá No se veía Y yo me paniqueé más, así como que, ay Dios, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Literal, estaba llorando Ya, o sea, ya era llorar porque yo no sabía qué hacer Y dije, no, ok, voy a apagar el teléfono Y a oscuras me quedé, me encuclillé porque yo ya estaba bien paniqueada Y este, apagué el teléfono Literal, completamente lo apagué Y lo aventé a la cama de nuevo Pero en eso, haz de cuenta que volvió a sonar O sea, ¿cómo va a sonar un teléfono apagado? ¿Y qué pasó? Volvió a sonar de llamada Y me asomé y esta vez sí, sí pintaba como para contestar Pero yo quería colgar porque no se veía ningún número ni nada Simplemente era como para contestar Pero yo por más que quería colgar No aparecía para colgar, simplemente para contestar Y pues que me armé de bala y pues ya A la goma no iba a contestar Contesté Y nada más escuchaba como que el suspiro, ¿no? Del de Darth Vader, de darse cuenta Y yo me quedé así como que escuchando, escuchando, escuchando Hasta que se escuchó la voz Te estoy viendo Y yo me quedé así como que, ay Y ya se cuenta que esta cosa me leía los pensamientos Porque al momento de que me dijo que me estaba viendo Yo me empecé a voltear a todos lados En mi recámara, en las ventanas ¿Dónde estaba? Y me dice, no te escondas porque te voy a encontrar Yo en ese momento agarré y aventé el teléfono A la pared como para que se quebrara algo Y no se quebró Seguía hablando Y en eso me dice Me empezó a decir que me estaba viendo Que me estaba observando Que tenía tiempo que ya me estaba observando No, hombre, qué miedo Y en ese momento literal Yo ya no sabía qué hacer O sea, literal era tanto mi miedo Que yo ya no hallaba sin salir corriendo No me salía la voz, nada Estaba completamente paralizada Y en eso se cuenta que te digo Yo no cerré la recámara de mi La puerta de mi recámara Porque pues yo quería ver ¿No? A ver dónde estaba O si era alguna persona, algo, ¿no? Este, y haz de cuenta que Que en la, digo, toda la casa estaba completamente apagada Y solamente el teléfono alumbraba un poquito el cuarto Y pues las luces de los vecinos y la calle Y haz de cuenta que al momento de que Vuelvo a voltear hacia la Hacia la puerta Ajá Ahí estaba ¿Qué estaba ahí? No sé si conoces de Este, no sé si conoces de Eso de Slenderman o algo así Sí, sí, sí Bueno, era algo parecido Era una sombra muy alta Que estaba literalmente como agachándose Para poder ver dentro de la puerta Qué miedo En ese momento literal No sé cómo le hice Pero me salió el grito más fuerte que he dado en mi vida Literal, o sea Fue algo tremendamente horrible Y al momento de que grité Se apagó el teléfono Y nada más escuchó una risa Como de eco Haciendo eco Literal, en ese momento Me caí del miedo O sea, el teléfono estaba hasta allá Y simplemente cuando cerré los ojos Este, escuché la voz de mamá Que me decía Ya llegué, hija Y abrí los ojos Y estaba la luz prendida ya Pues qué bueno que no pasó Mayores y Tlalí Y yo le pregunté a mamá Si había escuchado mi grito Me dice No, si tú estabas dormida Y yo, ¿qué? O sea, como me encontró Como si estuviera dormida Pero en el piso Ajá Pero al momento de que Dice que me vio Por eso me gritó Ya llegué, hija Porque pensaba que estaba durmiendo Sí Pero que dice Que un momento que yo desperté El teléfono El teléfono se escuchó Como si hubieran colgado una llamada ¿Y no supiste la verdad Si fue sueño O fue realidad? Pues fíjate que después Empecé a checar el teléfono Y sí había varias llamadas Y no registraban ningún número Ni nada Y ya tiempo después Cuando me quedé con la incertidumbre De que ¿Qué onda, no? Simplemente me llegó Como un Un mensaje de texto Diciéndome Te voy a volver A buscar No, hombre Ya para poner la cereza En el pastel, ¿no? Sí, tal Ajá Y pues obviamente Que ya hasta ahorita Hasta el día de hoy No me ha vuelto a pasar algo así Qué bueno Y tampoco quiero Que me vuelva a pasar algo así Qué bueno, qué bueno Oye, sí, tal Y pues muchas gracias Por comunicarte esta noche Platicarnos esta historia De lo que te sucedió